es buena buena gente felca y les saluda en otro vídeo más para el canal de net for speed payback es decir hablo más rápido que una... a ver vamos a empezar desde el principio buenas como están bienvenidos al canal felca y les saluda en otro vídeo más para el canal de net for speed payback no era mejor la primera si no bueno en este momento acabamos de venir de la ciudad y vamos a mostrarle una eco y dice un agente misterioso te ha proporcionado una eco extraña de que usa la casa enséñase la rap y descubrir para qué sirve bueno no sé para qué será esto pero vamos a iniciar se supone que es con jess así que jess vamos a mirar qué es lo que necesitamos un dispositivo misterioso de un agente me pica la curiosidad vamos a ver línea reservada de chidori parece que esto recibe una señal de algún sitio diría que no lo comprobarás pero me conoces demasiado bien ten cuidado en serio vamos a ver en un tono que es por acá me equivoco más en el dispositivo me equivocaba creo que también transmite una señal no solo la recibe sabes que es esa señal? solo tengo coordenadas gpl es... ¿qué sentido? Vale te informaré de lo que descubra en las... O sea, tenemos que ir hacia los paneles solares Porque hay alguna vaina rara Ahora, lo que ya no entiendo es por qué no nos metemos por aquí ¿Se puede? Oh dios, oh dios, oh dios, acabo de liar con todas las ganas Acabo de ver nada del carro en parpasadas Pero por qué... Se supone que esto es peligroso Y vamos hacia allá Bueno, se supone que la policía no sabía que yo estaba ahí y de momento a otro ya lo sabe A ver, afuera Bueno, se supone que en este momento es un poco más peligrosa la policía Miércoles Ahora en dirección oeste y se aproxima del monte Providen Ahí síguenos y destrozamos, listo 12 El vehículo está destrozado, no seguimos Recibido Unidad blindada Eso, muy bien A ver Corre Corre Miércoles Gira, 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 gira Ahora sí, lárgate, lárgate Aquí a 35 Vamos a encender el disuctor Adam 35 ¿Tenéis al sujeto? No lo hemos arrestado La patrulla de autopista se está poniendo barricadas Repito Hay barricadas en la vía ¿Barricadas? ¿En serio? Control Nuestro coche está destrozado No podemos seguir Oh, me voy Recibido Me voy, me voy, me voy 12 Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar No, 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 no Sí, 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 sí No, ojalá No, ya Y aquí ya no salí De aquí ya no salí Y ya no me dio tiempo Para llegar al siguiente punto 3 2 1 Sin tiempo si tiempo desafíos no superado joder si muy beca nota nada iniciamos me imagino que reiniciará desde los paneles solares que si no es una pendejada aquí a todas las unidades está en una persecución todas las unidades disponibles respuestas vámonos ahora este carro para destapada no sirve mucho que digamos pero se ha comportado bien no me puedo creer aquí a tres el coche no funciona necesitaremos otra unidad principal aquí a dar seis tenemos al sujeto yo sí creo yo es vivo o muerta ay no 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 menos malo este carro tiene buena resistencia porque si no el sujeto me acaba de embestir vamos vamos apúrate chica apúrate a todas las unidades la patrulla de autopistas levanta barricadas recibido va a todos No, 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 eso, muy bien Arriba, eso, eso, eso Tiempo extra Recibido Va hacia el oeste por el monte Providence Ahorita viene una barricada O sea que vamos aquí a la izquierda Uy, hubo un auto de policía Que se fue por ahí No me gustan estos que hay aquí adelante Así que Que fue uno, chao Recibido Una barricada adelante Ok, bajamos curva a la izquierda Control, mi coche está destrozado No puedo seguir Muy bien, recibido Vamos por acá Armor 22 a control, estamos listos Intentamos embestirle Adam 6 a control El coche se ha parado, estamos fuera Ok, recibido Ay, pero tengo que estar la policía encima Voy a intentar cerrarlo Voy a intentar cerrarlo, control Aquí ya seis, hemos dado el sujeto por sorpresa Muy bien, otro policía adelante Por eso fue que no les grabé con sonido el otro Parece una loca detrás de... con alguien detrás Ya, mamola Ya, mamola Perseguidores, nos vamos Recibido Hubiera metido por ahí Pero bueno, ya no lo dije Ya que... Ay, ay Eh, eh, eh Necesito ver por donde voy Ahora en dirección oeste Por el tour del COE Se vienen, se acercan Uno menos Chao, Corvette Oh Acabo de embestir al sujeto control Uh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nooo A todas las unidades Unidades blindadas más adelante Animal Acabo de embestir al sujeto de policía adelante Por el paso de Flixblade Vale Recibido Lincoln 30 Probando con el Disruptor No, 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 no Alejate, 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 alejate A todas las unidades Vehículo inactivo Acabamos de darle un golpe Aquí voo Adam 6 Colisión grave Muy bien, muy bien, muy bien Eso Aquí Armor 22 Preparando la maniobra Uh Me falta un kilómetro Y tengo 49 segundos Para llegar Allá Vamos, 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 vamos Vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Ya tenemos la policía perdida Vamos, 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 vamos me voy a seguir con mi vida por la guerra todo A ver, aceleración 18 Tengo... Bueno, sí, me sirve Aceleración con aceleración Nivel 18 La misma que tengo Es la misma vaina Pero me subí un poquitico más de... Vale, equipemos Equipemos Y bueno, señores Hasta aquí voy a dejarlos No nos falta sino una sola misión Para Terminar lo que son Esta etapa de los escapes Yo me imagino que va a ser tremenda Has completado un cargamento básico Vamos a primero abrir el cargamento Y nos veremos en un próximo video Ah, tres Tres ¿En serio? Excelente O sea que hemos ido avanzando muy bien Más dinerito Ya tenemos un millón cuarenta y cuatro mil Voy a agregar a no gastar dinero Hasta tener el auto soñado Listo, se fue Y... Puedes reunirte con él y decirme ¿Qué pasa? ¿Sin problema? Claro que sí O sea, de verdad que... Jess se está metiendo en unos problemas Increíbles Solo por alguien de la casa Bueno chicos No siendo nada más por el día de hoy Nos vemos próximamente en el canal Como saben Felchai les ha saludado Y... Algo No No ... Gracias.